Estos días se han presentado varios incidentes en la carretera Cañas-Liberia debido a las imprudencias de los conductores que viajan a altas velocidades. También otro de los problemas es que muchos piensan que toda la carretera está habilitada a cuatro carriles y se les olvida que solo es el tramo entre Bagaces y Liberia. Ante esta situación la policía de tránsito le recuerda a los conductores tener precaución en la zona. La carretera no está terminada, los 50 y algo de kilómetros no están terminados, hay una parte que está a cuatro carriles. La gente, pues, habilitamos esa parte y está siendo vigilada con policía de tránsito para que haya mejor tránsito, pero no es para que excedan los límites de velocidad. Y hay que recordar que en algún momento se vuelve a unir a un carril por sentido y entonces ahí es donde debemos de tener el cuidado suficiente. Para qué arriesgarnos corriendo mucho, no vale la pena y pues tener la prudencia. La obra tiene cuatro pasos a desnivel. Su carretera está construida a cuatro carriles en base de concreto y se espera que pronto esté completamente habilitada.